...de Luciano Pereira, ahí estamos. ¡Está de arriba del escenario! Y desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado. Mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado. Yo solo soy la sombra, de aquel que tú has amado. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas. Hay un rumor, hay un viento amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor, hay un viento amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado. En esta casa grande, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Si de tus ojos tiernos, bebí todo mi canto. Ahora, ahora, ahora y en silencio, amor, quiero llorar, quiero llorar mi llanto. Ahora, y en silencio, amor, quiero llorar, quiero llorar mi llanto. Pablo Espada, el amigo de Macachín. Este tema de Luciano Pereira. Hermosa, hermosa versión. Y bueno, ya estamos llegando al final, Pablito. Ya queda muy poquito. Habías quedado en cuarta posición, ¿no? En cuarta posición nos quedan tres participantes. Así que nos vamos a una pausa. Y enseguida estamos en la gran definición de este Dones y Talentos 2015. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Ya venimos.